¡Hola a todos! Hoy nuestro repaso diario de estas fiestas del Icilar comienza en el Parque de Delicias. Los más pequeños pueden disfrutar estos días de un nuevo día. Un montón de actividades, talleres y juegos rodeados por los colores del otoño. ¡Lo hemos pasado genial! Aprovechamos estos días festivos para hablar con todo un maño de los pies hasta la boina. Mariana y con corto nos lo contará a todos sobre el espectáculo con el que se está recorriendo distintos centros cívicos de la ciudad. Y terminamos abriendo el apetito en la Carpa del Ternasco de Aragón, que este año estrenó ubicación junto al puente de Santiago. Un lugar en el que además de la gastronomía también podemos disfrutar de artesanía, música y juegos infantiles. ¡Acomodaos bien porque ya veis que tenemos mucho que contar! ¡Tres, dos, uno, comenzamos! El Parque de Delicias se llena de juegos, risas y niños durante las fiestas del Pilar. Gracias a la propuesta infantil, colores de otoño, payasos, bailes, actividades y talleres para que los más pequeños disfruten de estos días festivos. ¡Hola! Yo soy la Payasa Tomasa, estamos aquí en el Parque de Delicias, en el espacio Recicla con la Payasa Tomasa. ¡Mirad lo que hacen! ¡Aquí es chulo! Estas son hojas del Parque de Otoño. También las puedes pintar, y es muy importante. A ver, ¿hay que reciclar o no hay que reciclar? ¡Sí! ¡Hay que reciclar! ¡Hay que reciclar muchísimo! Porque hay que cuidar el planeta y qué más. ¡En todo ambiente! ¡Muy bien! Y que este chico de verde también lo sabe, ¿eh? Es la parte de verde como el planeta. ¿Ves? Os esperamos a todos, ¿eh? Y acordaros de reciclar mucho, mucho, que podéis hacer obras de arte como esta. Y nos estamos paseando por el parque para ver las cosas y luego nos vamos a montar. Las orugas y estábamos buscando a la tele también. Pues hemos visto aquí que era un lago y había estatuas. Y muchas atracciones muy divertidas. Pues hemos estado haciendo muñecos de plastilina y hemos hecho dibujos. Hay muchos juegos. Hay muchos juegos. No lo sabemos. No sabemos cosas. No sé si ahora estamos mirando y a ver qué nos interesa y a ver si podemos probar un poco de todo. Nosotros concretamente somos el punto de información y la radio. La radio deliciosa, por ejemplo, que es en el parque de delicias y damos objetos perdidos, niños que se pierden o cualquier tipo de información y actividades que se hacen cada día. Cada día hay muchas actividades. La mayoría de las actividades son para todas las edades. Y hay pues desde construir geniacillos con plastilina. Sobre todo es mucho construye cosas. Y hay pues hasta una playa con patos y con construcciones de arena. Hay para hacerse chapas como estas. Hay también un espacio de música con un DJ. También vienen los monstruos por aquí a hacer rallies que están viniendo ya su puesto. Y cuentacuentos y un montón de actividades para pasárselo muy bien. El objetivo es socializarse y pasarlo bien todos juntos y disfrutar de las instas del pilaf. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y si algo no puede faltar en las fiestas del Pilar para los niños es el tragachicos? Pues es un tobogán, lo bajas y te lo paren muy bien. No. Pues un poco porque es la primera vez. ¿Te ha dado miedo, Jami, ah? ¿Te ha dado miedo? ¡Ay, Chuli! ¡Tirarse por el tobogán! ¡Porque saldría más para el culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay alguna artista que no se puede perder un lado entre las fiestas del Pilar en ningún escenario zaragozano. Bueno, ese es Miguel Ángel, el tirado, María Nicole Corto. ¿Cómo estás? Hola, bien y tú, cariño. Bueno, cuéntame, porque este año, si no me equivoco, cambiamos sobre todo de escenario, ya no está sobre las tablas del Teatro de las Fiestas, y vas a estar recorrer los barrios zaragozanos, los centros cívicos. Desde luego es una apuesta para estar más cerca todavía del público zaragozanos, ¿no? Pues sí, mira, vas recorriendo todos los barrios, hay muchas personas que por lo que sea no se desplazan, les viene muy mal, porque son más mayores... Entonces, el hecho de ir a todos los centros de todos los barrios, pues te permite que esas personas que normalmente no salen de su barrio, pues te puedan venir a ver y disfrutar un ratito, bueno, lo que intentamos que disfruten. Un Pilar de Revista, ¿qué vamos a saber en este Pilar de Revista, María Nicole? Pues mira, está Luis Calderón, un gran compañero con Milly y con Víctor, que hacen un par de sketch cómicos muy bonitos. Luego está Lola Moreno, que canta, que canta canción, bueno, de todo tipo, sobre todo de la música antigua, de esta muy bonita. La verdad es que te ponen los perros de punta, ¿no? Y luego, pues para rematar esto, yo, más que nada, pues es porque en fiestas, pues para... Como ahora he estado en el programa, es ese cambio radical, ¿sabes? Pues me han arreglado, me han hecho operaciones, pues para que las mujeres se vayan muy con citadas después de verme. Bueno, se van a ver citadas porque se van con una mala uva. Oye, María Nicole, cuéntame que eso es para todos los públicos también, imagino, ¿no? Sí, pero vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo. Por ejemplo, aunque todo eso es un poco el tema sexual, así contando y eso, lo cuentas con delicadeza para que no ofenda ni nada de eso, Los niños prácticamente ya lo están dando en la escuela, no lo que es la educación sexual. Entonces, esto que tú lo cuentas es un poquito como un chiste que tampoco tiene nada malo. Y los esqueletos también son visibles. Yo pienso que la palabra, si no es para ofender a otra persona, algo que se escapa, alguna cosa, no es nada malo. Los niños las saben, las emplean. Hay que decirles que saberlas es bueno, pero para que no los engañen, ¿no? Porque si no, aquí por ejemplo, viene, perdón, eh, viene un alemán y dice, y le dice, esto controlaba, y dice, oh, aragones simpáticos. Claro, como no te entienden, entonces, bueno, que los niños, los balos, los tánicos, 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 los tánicos. Pero en el último fin de semana de fiestas, sábado y domingo próximo vas a estar con Corita Villamonte. Y luego un espectáculo, sobre todo muy, muy mal año, ¿no? Por supuesto, o sea, los dos últimos, sábado y domingo próximo, pues estaremos con Corita, una gran compañera, una gran artista. Hemos estado juntos en muchísimos sitios, sobre todo en cosas benéficas, porque Corita también se apunta a todas, en cuanto la llaman, ahí está la famosa. Y la verdad es que lo hace de maravilloso y la gente va a quedar contenta. Te has convertido en una referencia para el público de Zaragoza, yo no sé personalmente qué significa esto para ti. Bueno, para mí, mira, es una alegría ver que la gente no lo pasase bien con las cosas que yo digo y hago, ¿no? Entonces, es una cosa muy bonita, en un mundo, la verdad, que está bastante fastidiado por muchas cosas. A cierta edad, por ejemplo, yo ya estoy en la edad, hasta prácticamente, ¿no? Pues hoy son dolencias, son cosas. Y entonces, el olvidarte de un rato, el pasar un mal rato, reírte, olvidarte de problemas, la verdad es que viene bien. Y esas carretas ajadas, esas risas, esos aplausos, la verdad es que te llenan mucho. Yo cobro porque vivo de esto y no tengo otra profesión. Pero de verdad que tendríamos que estar pagados por sanidad, ¿eh? Como, yo qué sé, como una materia para, una especie de medicina para recuperar a la gente. Te has recorrido mucho los escenarios nacionales, a nivel nacional. ¿Qué destacarías del público zaragozano? Bueno, el público zaragozano es un público llano, sencillo. Les gusta que les vaya a las claras. Es un público que, en muchos sitios, yo me he dado cuenta de una cosa. O sea, aquí en Aragón tenemos la fava, por ejemplo, la gente, dicen que la gente del pueblo que es más burrica, que no entiende. Y en cambio yo me he dado cuenta de que hay muchas provincias de España, ¿eh? Que, por ejemplo, al culo loco, perdón, le llamas trasero y no saben lo que es. No lo entienden. O sea, a ver si me entienden. Es que cambias un poco la frase para purificarlo un poco y la gente no se entera. Y en cambio aquí en Aragón te las cogen todas. Porque la gente no se entiende un fondo irónico aquí en la Tierra. Debe ser de eso el viento que nos soplata en la mente, no es cierto, que nos va cambiando. Luego la Tierra está más dura, Aragón es duro, la Tierra. Madre mía, mucho secano, muchas cosas. O sea, y por eso la gente, por eso se tiene ese cuerpo un pitillo de... Si yo me acuerdo que iba a los pueblos, a lo mejor le preguntaba, oye, ¿sabéis usted dónde está la era de fulano? Y de ahí, a ti tiró piedra. Oye, seis kilómetros. Digo, madre mía, aquí tiramos las piedras con onda. Porque si no, no te lo explicas, ¿no? Pues ese es el punto irónico que tenemos aquí, ¿no? Y hay que sacarlo, que la gente lo disfrute. Llevas muchos años haciendo las fiestas del Pilar. ¿Qué te queda por hacer? ¿En la fiesta del Pilar? No, bueno, yo quiero, si Dios quiere, traerme agua de telas de salud. Pues quiero seguir trabajando en esto. En hacer que la gente lo pase bien. Y a título personal una cosa que me gustaría hacer sería una película, la verdad. Una película, pero completa. He hecho algún cameo con la mata, con la mata. Pero lo que me gustaría hacer es hacer una película de protagonista. No sé, algo, nueve semanas y media, dos. O sea, dos minutos duraría nada más. Porque a los dos minutos ya me tenía que retirar el cabello. Pero bueno, no sé, de verdad. Hacer una película... Yo era un gran fan y, bueno, como todo, pienso que todo aragorio y mucha parte de España, de Paco Martínez, de Soria. Entonces, ese personaje del pueblo todavía se puede llevar a la ciudad. Porque además, ahora, fíjate, ya me acuerdo que Paco ya se metía con el tema de la droga, con aquellos nietos que tenía y todo esto. Pero hay muchos temas actuales que los puede ver un personaje del pueblo de una manera diferente. Sí, sí. Miguel, la gente tirada, más bien Marani Cortó, es humorista todo el día. Sí, la verdad es que procuro estar siempre de mal humor. Porque aunque tengas algún problema, alguna cosa, la gente que te rodea no tiene por qué soportarte. Y entonces me gusta estar siempre prácticamente de broma. Y mi mujer muchas veces se desespera conmigo. Pues chico, yo no puedo hablar en serio contigo. Y yo digo, pues si te estoy escuchando en serio, lo que pasa es que me hace gracia. Y bueno... Tiene que buscar algún puntazo por ese lado. Pero soy siempre igual. Hay artistas, por ejemplo, que los ves y te lo dicen a la gente. Y los memoristas incluso dicen, oye, lo he conocido y es más serio. Y claro, a lo mejor en el escenario cambian. No, no, no. Yo es que soy un misterio que me sale de dentro. Y yo soy así. Y lo que hago ahí en el escenario es lo que yo llevo de dentro. No tengo que disimular. Bueno, pues Mariana, con muchísima suerte te dejamos que vayas a entrar ahora mismo al escenario aquí en el Centro Cívico de Iglesias. Muchísima suerte. Lo mismo lo digo. Y que vaya todo fenomenal. Pues muchísimas gracias por entrar en esta entrevista. Un saludo a todos tus televidentes. Y si me permites, te voy a decir una cosa muy bonita. Bueno, no sé si será bonita, te gustará o no. Seguro que sí. Que Dios te haga la salta. Porque buena y ya estás. La explanada de Macanaz se ha convertido este año en uno de los lugares más concurridos durante las fiestas del Pilar. La razón, la nueva ubicación de la carpa del Ternasco. Un cambio de emplazamiento que ha permitido añadir varias novedades a su oferta gastronómica. Pues mira, somos la huerta del lugar. Y es un proyecto de recuperación de variedades antiguas de frutales y de hortalizas. Hemos traído solo frutas en este caso. Porque las hortalizas se nos van terminando. Y hemos traído una colección, una muestra de la colección de manzanas y peras que tenemos. Una pequeña muestra. Y nada, en eso estamos. Y también el moscatel romano, que es el moscatel que había en el pueblo de toda la vida. Y que ahora cuesta encontrarlo, ¿no? Nosotros somos del encuentro de la fundación de la caridad y nosotros hacemos artesanías diferentes. Hay cerámica, todo hecho a mano. Pintura de camisetas personalizadas que se pueden encargar con el nombre, con el dibujo que se quiera. Hay pintura en madera, arenas, hay broches, hay colgantes, un montón de cositas diferentes. Todo para regalo o cosas personales. Y ahora del pilar hemos hecho esto especial. La virgen del pilar para imán en la nevera y el pilar para colgar. Y sacamos siempre productos nuevos, ideas nuevas. Y ellos participan mucho también vendiendo, haciendo ideas que se les ocurren y ofreciendo a la gente nuestras cosas. Así, este año quienes se acerquen hasta esta carpa encontrarán cuatro nuevos espacios. Una zona de frutas, una zona de frutas y una zona de frutas. Un comedor bajo el puente de Santiago, un embarcadero con coctelería y una zona de juegos infantiles. Con una ludoteca en la que los más pequeños pueden disfrutar de numerosas actividades. Tanto por las mañanas como por las tardes. ¿Me llamamos Javier Jair? Pablo Jair. ¿Me llamamos Javier Jair? Sí, sí, sí. Nosotros les damos un bocadillo de Ternasco. Todos los años venimos a las maquillones esta mañana. Y ya pues somos amigos Y hoy hemos quedado Pues ayer nos fuimos a las ferias Y hoy vamos a ir al concierto Que hay en el Pilar Pero sin duda el gran protagonista es el Ternasco Quienes se acerquen hasta la Esplanada de Macaná Podrán degustarlo en infinidad de ofertas gastronómicas Estamos haciendo para 70 personas Y lleva... es un arroz con Ternasco Con salteado de cebolla, pimiento Y nada, los capachos de Ternasco Y ya está Arroz con Ternasco Si, si, normalmente es el mismo que en todos los años No creo que está de momento y ha caído Así hasta un total de 170 actuaciones gratuitas Todas ellas de origen aragonés Que visitantes de Cisaragoza Nos pueden disfrutar Hasta el próximo domingo S.A.R.A.N.B.U.S. S.A.R.A.N.B.S. S.A.R.A.N.B.S. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hey, 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 Cinderella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!